Música Con su permiso, presidente. Qué incongruencia de parte de este gobierno y qué poca memoria tiene también el PRI y el Partido Verde Ecologista. Hace unos meses aprobamos en este recinto la reforma de telecomunicaciones que dice en el artículo sexto que garanticemos para todos los mexicanos el derecho al acceso a la banda ancha y a las tecnologías de la información. Eso lo aprobamos y lo votamos aquí. Y hoy viene Hacienda a presentarnos un dictamen en donde le pone impuestos a las tecnologías de la información, en donde le pone impuestos al Internet y en donde ese derecho no se garantiza si tú le pones más impuestos. Y esto que venimos a discutir el día de hoy tiene que ver con el 3% de impuesto especial a las telecomunicaciones, pero también tiene que ver con este cobro que se quiere hacer a la banda de 700 que tiene uso social. Y si nosotros le pretendemos dar uso social a la banda de 700, ¿cómo vamos a pretender tener calidad? ¿Cómo pretendemos también darle mejores servicios, que sean mejores precios para que los mexicanos puedan acceder a la tecnología, que se puedan comprar un celular, que pueda tener mejor recepción el Internet en las comunidades, si le estamos metiendo mucho más impuestos y si le estamos cobrando algo que es un derecho para todos los mexicanos? Lo que tenemos que venir a hablar el día de hoy es cómo le hacemos para garantizar ese derecho, pero no pensar en esa incongruencia que en este momento está teniendo el PRI, que en este momento está teniendo el Verde y en esa poca memoria que está teniendo también el gobierno. Pero también me da mucha vergüenza pensar que un sector del PRD, porque no es todo el PRD, el que está votando con este PRI, que están regresando a esa madriguera, que están volviendo de donde nacieron, no voten con ellos esta propuesta, esta propuesta va en contra de lo que votamos en la reforma de telecomunicaciones que logramos construir juntos y ponerle todos esos precios, ponerle esos impuestos a la reforma de telecomunicaciones y a estos derechos ya adquiridos por los mexicanos es una total incongruencia en donde pido para ese sector del PRD que en este momento quiere votar y quiere aprobar esta reforma hacendaria que reconsidere esta parte que es importantísima. Juntos logramos la reforma de telecomunicaciones. No se equivoquen, no defrauden a todos los que votaron con ustedes. Vamos juntos por esta reserva. Muchas gracias. Juntos logramos la reforma de telecomunicaciones. Juntos logramos la reforma de telecomunicaciones. Juntos logramos la reforma de telecomunicaciones.